Bueno, de verdad que un placer y un gusto estar frente a frente. La última vez, no sé si se recuerda, usted estaba en un set al aire libre en la esquina del Palacio Arzobispal para una de las transmisiones de Semana Santa, que dice que yo tengo un poquito de memoria, entonces eso es lo que recuerdo. Muy buena memoria tiene, si yo recuerdo esa transmisión especial, claro que sí. Bueno, pues María Luisa Gómez, todos los días hay tanta gente pendiente de usted, de su prestancia ante las cámaras y la forma como es de presentar las noticias. Pero el objetivo ahora en Contacto Deportivo, dice usted Contacto Deportivo, porque hay personajes y usted es un personaje, así que como tal queremos que nos haga un resumen así, un condensado, pero entrando por un lado. ¿A qué altura de su vida comenzó el micrófono siendo su amigo? Gusto de saludarle y conocerla. Gracias Gustavo, en persona, ¿verdad? Porque yo le decía fuera de cámara y de la entrevista que cuando hablamos por teléfono para coordinar todo, me dio un susto bien grande porque esa voz la he escuchado por tanto tiempo, mi esposo fanático del deporte, entonces yo no, yo me gusta verlo de manera recreativa, pero no fanática, pero la voz suya pues que es un ícono, ¿verdad? En el tema de la narración deportiva. Así es que un honor. También me llamó la atención que Contacto Deportivo tuviera esta diversidad de temas y eso me pareció genial, ¿verdad? Están ampliando mucho. Así es que bueno, pues yo me siento muy honrada de compartirles un poquito. No sé si soy personaje o personita, pero aquí estoy con muchas ganas y empecé, mire, yo empecé estudiando comunicación pensando que iba a ser periodista escrita y la necesidad de trabajo y que salió la oportunidad en la Secretaría de Relaciones Públicas de la Presidencia hace muchísimos años, mucha vita yo en el de Serrano. Uy. Uy, le estoy diciendo que hace muchos años. No, pero yo digo uy. Ah, bueno. Uy, no uy, sino uy. Pues imagínese, yo estaba en la universidad y sacaron una convocatoria, ellos tenían un programa que se llamaba Telenoticias, que era noticias del gobierno, cápsulas pequeñitas que metían, no era nada importante, y yo me lancé. Dije yo pues. ¿Y le gusta la adaptación? Bueno, pues, ¿la qué? La adaptación. Me encanta, me lancé, me lancé clavado. Mire, la oportunidad para uno joven en la universidad estudiando y surgió esto y la tomé, duré muy poquito, la verdad, igual que el gobierno del Suso dicho, pero duré muy poquito. Del panameño. Y sí, y luego ya me pasé a trabajar a visual electrónica. Amor con el micrófono no le sé decir, porque yo no tenía una gran voz como la suya, como la de tantos locutores, que bueno, uno los escucha encantado. No era mi plan, yo no pensaba en televisión, pero me tocó. Cuando lo viví, me gustó. Y entonces dije yo, bueno, tengo que hacer algo. Esta es mi ruta. Hay que hacer algo, mi voz no es buena, no podía proyectar, no se me escuchaba nada. Y empecé a trabajar mucho en el tema de la locución, a aprender a cantar, a ver qué hacía para proyectar. Ahora, sigo pensando que no es preciosa, pero por lo menos me entienden. En esencia, que es fundamental. Pero aparte usted tiene su opinión muy personal y de mucha gente que la observa noche a noche, tiene presencia en cámara y entonces ese es otro factor definitivamente a favor y que ya esa persona esté cada vez más preparada y más en ese idéntico y con la gente pues se logra ese ensamble que es el ideal. Yo pienso que es un poco hacer las cosas con mucha pasión, con mucho amor. Empezar, yo cuando doy clases y me preguntan, ¡ay! le dan nervios. Todos los días, terror. Antes de salir al aire, estar enfrente de una cámara, me muero de miedo. Pero eso quiere decir que estoy alerta, que estoy concentrada, que trato de hacerlo bien. Y en el caso de las noticias, que fue el área donde yo me enfoqué, creo fervientemente que es un servicio social. De verdad lo creo, aunque la gente diga, no, quiero ver noticias, qué feas, no me gustan, me deprimen, peor de noche, porque escucho esos comentarios. Pero creo que nos tenemos que enterar de lo que pasa. Ese es nuestro trabajo, porque es necesaria una sociedad informada. Entonces, yo incluso le cuento que a mí me han ofrecido en algún momento hacer periodismo de opinión, un programa y opinar y decir, y digo, no, a mí me gusta ser periodista informativa. Tengo mis opiniones, claro que las tengo, no las doy, porque creo que la gente merece eso. Recibir los hechos, los datos, al día siguiente todo el mundo está opinando de lo que decimos en la noche. Entonces, creo que es importante. Indiscutible. Yo sí, como utilizo términos populares, yo en eso de opinar sí soy chute. Ay, no, a mí me encanta, pero no al aire, porque guardo, siempre decidí hacerlo así. Fue una decisión. Y es como se dice, fábrica de esa tendencia. Sí, fue una decisión. Ya que nos cuenta, nos relata que le gusta transmitir, ¿cuál ha sido la noticia a lo largo de su carrera? Pero la parte acá en Guatemala, que ya nos vamos a ocupar en otra parte de la charla de que José Pablo le traslada ese tipo de inquietudes, ¿qué más le ha gustado transmitirle a la gente? Ay, qué lindo que me pregunta eso, porque siempre me preguntan la que más le impresionó, la más dramática, y es así como, volver a revivir cosas tristes. ¿Qué me ha gustado? Me gustan todas las noticias donde Guatemala sale enaltecida. Mire, me encanta escuchar que Ricardo Arjona hizo tal cosa, que Erick Barrondo ganó medalla, que esas son las noticias que yo digo deberíamos nosotros de impulsar mucho, de mencionar más, porque hay muchas cosas buenas en nuestro país. Yo viví en México y me di cuenta que en la cultura mexicana, en televisión también, eso lo traen de naturaleza. Ellos, una cosa, así sea que tronaron un cuete, ellos hacen un escándalo. Y entonces, está bien hacer el escándalo, no podemos seguir viendo solo lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, lo malo. Hay malo, también hay que saberlo, pero también hay bueno. Y los chapines, lo máximo. Indiscutible. Yo incluso tengo, lo comencé a nivel escrito, mi carrera la inicié en, bueno, hace un montón de tiempo, en lo que era el diario El Vespertino, la tarde en aquel tiempo, y definitivamente me han quedado algunas cosas, por eso pensé que yo sí la quiero de opinar. Tengo una columna que ahora la hago, se le puede llamar columna, tengo un espacio en la radio con el mismo nombre de la columna de opinión, que se llama El Elogio y la Crítica. Y esa se inició en 1980, hace tiempito. Entonces, ahí trato de buscar algo que sea positivo primero. A veces cuesta, hay que ponerle una lupa así de aumento enorme. Seguro. Pero, sí, trato de encontrar algo como se lo, yo creo que se le puede calificar como una especie de bálsamo. Claro. El tener ese tipo de noticias y podérselas transmitir a tantísima gente. Necesario. De los tiempos actuales, para estar acá, ante la gente en contacto deportivo, pues nos despojamos de nuestra compañera de todo el tiempo. Ay, la mascarilla. La mascarilla. ¿Qué es lo que más le ha costado absorber de estos meses que ya se convirtieron en un año y meses? Le voy a contar. O sea, me lo llevé bastante bien porque yo nunca dejé trabajar. Entonces, no le voy a decir que pasé encerrada en mi casa, no es cierto, porque tenía que venir a trabajar todo el tiempo. El miedo, lo que sentíamos todos, ¿verdad? Que el nerviosismo, no sabíamos qué pasaba, qué va a pasar, el toque de qué, dale esto, el otro. La distancia con la familia. Yo no soy mucho de salir y andar con los amigos, pero sí soy de la familia, de los sobrinitos, de los hermanos, de los padres. Eso me costó. Pero lo fuimos sobrellevando de la mejor manera, nos hablamos mucho y tal. Y ahora, curiosamente, me está costando el doble la vacunación. Fíjese que tengo más ansiedad esperando la vacuna. Yo soy de la opinión de vacunarme. Respeto a quienes consideren que no lo harán. Yo sí lo quiero hacer, pero me tiene más nerviosa la vacunación que el coronavirus. Y encima el ritmo de que uno no sabe, incluso quienes ya tuvieron primera dosis son de verdad bendecidos, que ya tiene las dos. Así es. Porque ahora, en muchos lugares, usted lo captó y se lo transmitió a la gente, se terminó la dosis en varios lugares. En muchos lugares. En muchos lugares. Lo pasamos, sí. Es de ponerlo en muchos. Sí, sí, sí. Y si uno hace las matemáticas, son las ciencias exactas. Si se compraron 16, bueno, se pagaron 16 millones y han venido 100 mil y dicen que han venido otros 50 mil la otra semana. Entonces, el porcentaje es muy bajo. Y sabe también qué pasa, Gustavo. La poca información oficial le abre el espacio a la información no oficial, rumor, cadenas de WhatsApp, mensajitos, que la gente se los cree y los lee y los transmite. Estuve yo hoy y yo le decía, mis papás recibieron la segunda dosis. Bendito Dios, estoy muy contenta. Muy buena atención, porque hay que decir también. ¿Qué les tocó a AstraZeneca? AstraZeneca, en el Eric Barrondo, llegaron a la segunda dosis, se las pusieron, los atendieron muy bien, porque también hay que decir lo bueno. Pero en la misma cola había gente diciendo cosas que no eran verdad. No que ya se va a acabar, que solo van a poner 500 y que no sé qué. Y decía, pero Dios mío, vamos a preguntar. Y en esta ocasión sí estaban dando buena información, pero yo creo que ese es el tema. Que no hay una información directa, un canal que uno diga, bueno, pues ya sé qué esperar, ¿verdad? No, y que usted lo mencionaba, que se necesita que a nivel de un país, y sobre todo en un tema tan delicado, tan sensible, esté adecuada y bien informado. Porque del contrario, no solo es un país que tiene la frase clásica de que es el país de los bolos, de las balas y de las bolas. Así es, así es. Pero de una forma tremenda. Correcto. Entonces nosotros tenemos que reforzar el tema de la buena información, creo yo. Y eso, por eso usted me decía, usted tiene prestancia. ¿Sabe qué creo? Yo creo que lo que me ha beneficiado es que yo sí siento lo que estoy diciendo, lo comparto, creo que es un servicio social. Y en ese instante, en mi cabecita, yo me imagino que estoy ahí con usted sentado en su sala. Y le estoy contando, y contándole lo que pasó. A veces no me gusta a mí contar ciertas cosas, pero tengo que hacer. Pero yo creo que ese es el secreto. No sé si, pues no del éxito, pero el secreto de que la gente tenga bien aceptarme y recibirme, digamos, cada noche. Pues ya antes, porque se mueren las ganas de platicar con usted así, con micrófono, en el caso de José Pablo, que lo tenemos como un leoncito en Jauló aquí entre las cámaras, porque estamos en el set donde sale la noticia. Estamos en mi casa, mi segunda casa. En su casa, gracias por permitir. Al contrario, mire, el set de Guatevisión, uno de los sets de Guatevisión, siempre pensando cómo innovar, cómo hacer cosas diferentes, es cómo poner cosas que visualmente agraden a la audiencia y manteniendo el compromiso de informar. Pero aquí estamos, el esfuerzo siempre importante. 12 años ya casi aquí, imagínese. Bueno, tipo como los 12 apóstoles. Sí. Bueno, resumamos. ¿Cómo es un día de María Luisa Gómez? Desde que regresa uno y dice, abre los ojos. Abrí mis ojitos. Bueno, abro los ojitos temprano y empiezo a hacer lo que hacen todas las señoras en su casa. Verá, a ver el desayuno, que esto, que el otro y tal. La televisión, en este caso yo ahora solo estoy en set. En algún tiempo salí a la calle y hacía otras cosas, pero acá en el set nada más, lo cual me deja espacio libre durante el día. Soy fanática de las noticias, entonces empiezo a ver noticias tempranito y luego depende el día. Hay días que me toca ir a dar clases a la universidad, otros días doy cursos, asesorías de comunicación en empresas. Me mantengo muy activa en este tema que me gusta. Las noticias, pero también la comunicación. Me encanta la comunicación corporativa. Yo estudié comunicación política también. En eso sí, nunca he trabajado. Porque habría que trabajar con políticos y entonces es muy difícil. Pues no sé, ¿verdad? Es algo lindo, pero es difícil, es difícil. Pero entonces me mantengo ahí. Perdón la interrupción. Acá la gran mayoría de políticos quieren que se diga lo que ellos quieren y que lo que ellos hacen está bien hecho. Es difícil, es ser con la personalidad, no hablando de ninguno en específico, pero en general, en Guatemala y en toda la vida, usted no les puede decir, mire, quítese ese anteojo, póngase allá, aparece de este modo, porque ellos hacen como quieran. Entonces es difícil. En otros países, yo lo estudié en Estados Unidos, en otros países es ley. O sea, si le dicen a Biden, póngase de cabeza, se tiene que poner de cabeza porque comunica algo, independientemente de políticas y ideología. Pero ese es mi día. Y luego, entre que hago eso, voy al súper veo, hago mi oficio normal, como cualquier persona normal. Y ya en la tardecita ya me empiezo a preparar ya directamente, tanto a nivel de ver mis noticias y todo, el arreglo personal y ya al canal. ¿Y termina el día casi a media noche? A las 10 de la noche terminamos la emisión, salimos de aquí tipo 10 y media, llego a la casa ya más tardecito y ahí vamos. Sueño me hace falta, eso es lo que tengo que yo meter en mi día, un poquito más de dormir, como José Pablo. Ah, sí, 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 campeón. Así que, bueno, José Pablo, continúa con esta charla, con una dama que tiene esa presencia y esa forma de comunicarse tan especial, encantada de conocerle. Igualmente, Gustavo, gracias, gracias por la oportunidad. Y aquí vamos a seguir conversando en Contacto Deportivo. Bueno, es un gusto, como siempre, saludarlos, poderlos acompañar en un video más de Contacto Deportivo. Hoy para mí es un día importante y especial porque tenemos a todo un personaje a la par, en el caso de María Luisa Gómez, quien no la ubica por estar en las noticias, en el noticiero estelar, de hecho, de Guatevisión. Muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista, es un gusto para mí poderla entrevistar. Y me gustaría que empezamos a platicar un poquito de su carrera, ¿verdad? Porque hoy todo el mundo la mira, ala, ahí está en el noticiero estelar y todo. Pero en algún momento tuvo la edad mía y la edad de cualquier joven que está estudiando y le tocó picar piedra. Muchísimo, y muchas veces y en muchos lugares diferentes. Entonces, claro que sí, pues me da mucho gusto hablar contigo, José Pablo, me gusta mucho hablar con gente joven, con gente que trae innovación, que sabe toda la onda de la tecnología, porque eso a veces nos falta un poquito a las personas que ya somos menos jóvenes, digamos, ¿no? Pero pues ahí estamos. Empecé jovencita, yo le contaba a Gustavo, cuando hablé con él, por una llamada en un noticiero de gobierno en ese tiempo, me lancé y luego ya me cambié y me fui al sector privado a hacer otro noticiero, que fue el primer noticiero en cable, que hubo en Guatemala, que se llamaba Sin Censura. Y luego me tuve que ir del país, ir a diferentes países. Y ahí me tocó, como bien dices tú, picar piedra desde cero. Y empezar, porque incluso cuando yo llegaba a países, y ya yo tenía ya experiencia, pero cuando tú llegas, tienes que demostrar lo que dice el papelito. Sí. No, aquí vengo yo y mire. Entonces, sí, hay que luchar, hay que trabajar duro. Sí, cada país es un reto, indiscutiblemente, pero de todos, ¿cuál fue el más complicado? Estados Unidos, México, Ecuador. México, cien veces. ¿Hay mucha diferencia en hacer televisión en México? México, cien veces. No. Mira, el aprendizaje, genial, ¿verdad? En todos lados. Y México tiene una historia de televisión increíble. Fue difícil, te voy a decir por qué, Estados Unidos, que la gente pensaría que era lo más difícil, no lo fue tanto, siempre lo digo, porque el español del guatemalteco es muy neutral, y ellos vieron una persona, yo había estudiado la carrera, ha trabajado un poquito, y hablaba español bien. Porque la mayoría de hispanos allá, ¿verdad? Tienen acento cubano. Hablan así pocho, y entonces para atrás te llamo. Entonces, cuando uno llega medio hablando regular, dicen, pues, vámonos, véngase. Y tuve la oportunidad de trabajar en Univisión, y la gente dice, ah, Univisión. Pero no fue nada difícil. El llamado siempre que hago yo a los jóvenes, láncense. Sí, nosotros como chapines tenemos muchas ventajas, nuestra forma de hablar. Somos trabajadores, los chapines. Entonces, me fue muy bien. Luego me fui al Ecuador. Ya venía yo de allá, pero también a tocar puertitas. Y mire, aquí vengo. Me dieron trabajo, bendito Dios. Y luego me fui a México. Fue el último país antes de regresar a Guatemala. México fue difícil porque son muy nacionalistas. Sí. Y tienen mucho talento. Talento quiero decir personas en el medio, ¿no? Entonces, una guatemalteca. No les parecía, ¿verdad? Entonces, me costó, me rompieron el corazón. Me hice, yo dije, bueno, yo a trabajar y a pedir chance. Y fui a una emisora. Me dijeron que sí. Que como no, me hicieron 100.000 pruebas. Mira, me hicieron hasta hacerme prueba de VIH. Porque me iban a contratar y tenía que entregarles el currículum y una cosa, una locura. Yo estaba emocionadísima. Y a la hora de las cosas, me dijeron que no. Porque el sindicato había dicho que una extranjera, no. Y yo, corazón destrozado, ya sabes, horrible. Pero dije, bueno, pues ni modo. Pero no me desanimé. Eso es importante. Que eso es otro de los mensajes que yo quiero siempre transmitir, ¿verdad? Hay que darle duro. Y no desanimarse. Y si uno tiene a veces la autoestima regular, hay que subírsela. Porque este trabajo, tú lo sabes. Porque eres joven, pero ya tienes experiencia. Te ha tocado. Es un trabajo duro. Sí. Yo creo que en ese punto es muy importante, ¿verdad? Porque muchas veces los jóvenes no lo entienden. Y a veces, en esta profesión precisamente, es trabajar Navidad, Año Nuevo, Cumpleaños, de día, de noche. ¿Cuántas celebraciones se ha perdido o días importantes? Pues mira, muchas. Muchas, la verdad, pero es parte de... Yo estoy casada hace más de 25 años. Mi esposo me conoció en esto. Ya sabe cómo es la cosa. Mi hijo también. Y todo el mundo entiende que yo a veces llego a Navidad a las once y media. Y voy corriendo y ni modo. Pero también muchas satisfacciones. Sí. ¿Verdad? Oportunidades lindas. Tú las has tenido. Conocer mucha gente. Mucha gente. Estar en lugares privilegiados donde muchos no podrían estar. Así es. Así es. Entonces, yo creo que vale la pena. Digamos, si ese fuera el mensaje, vale la pena tanta... Sí. Sí vale la pena. Y me encantó porque platicamos antes contigo y tú me decías, yo llamé para trabajar en este lugar tres veces y me colgaban el teléfono. Pero aquí estás. Sí, aquí estoy. No abandonaste. No. Para ser sincero, no. Eso creo que es lo más importante. Y es lo que muchas veces cuesta entender. Que los jóvenes queremos todo de la noche a la mañana. Y pensamos que por los estudios o algo así, eso lo puede compensar. Y no. En esta profesión es de ganarse un nombre. Sí, es de picar piedra. Y es de picar piedra y de mostrar la capacidad. Así es. María Luisa, luego de haber estado en Univisión, en Ecuador, luego en Azteca, en México. Ah, bueno, luego en Azteca, sí. Pues ahí fue después de que me rompieron el corazón. Yo seguí de Necia y me dieron en Azteca. Pero ahí de productora, incluso. Productora, sí. Bueno, fue chistosísimo porque yo estaba, ya te digo, pero hay que seguir. Logré conseguir trabajo produciendo un programa y me contraté de presentadora para no dejar la tele. Es que la gente cree que el presentador tiene el poder y el poder lo tiene el productor, que es el que le dice a uno qué hace y qué deshace. Entonces ahí, pero una experiencia preciosa, muy bonito. Yo no tengo, te digo, me costó México, es difícil, pero es gente muy linda. Y de alguna manera entiendo ese celo que ellos tienen de darle la oportunidad a su gente. Me parece bien. Me tocó pasar a mí una experiencia no linda, pero son gente increíble y tienen una experiencia de televisión fabulosa. ¿Cómo fue regresar a Guatemala luego de haber estado en esos lugares? ¿Y cómo fue que se le abrió esa oportunidad aquí en Guatevisión? Pornesia. Ya viste que al señor Gustavo le gusta usar palabras coloquiales a mí también. Pornesia. Porque yo vine a Guatemala después de 12 años y yo decía, bueno, ¿y ahora qué hago? Si yo toda mi vida he trabajado y a mí esto es lo que me gusta y pues a ver qué hago. Y yo llamé a todos lados. Ya vine, ya vine. Ni se acuerdan de mí, pero ya vine. Bien, y llegué a Guatevisión. Me puse a ver, la verdad no fue tan así. Me puse a ver canales. Guatevisión estaba iniciando. Era un canal que a mí me agradaba mucho, la manera en que abordaban la producción y tal. Y pedí trabajo. Me dijeron que no. Con todo y su currículum y experiencia. Con todo y todo. Me dijeron, no, muchas gracias. Estamos llenos, aquí no hay trabajo para otro presentador. Y entonces dije, bueno, pues aquí estoy a la orden, ¿verdad? Y me dijeron, bueno, si quiere, la verdad que para qué te voy a decir, Aroldo Sánchez, que en ese tiempo era el director, una persona maravillosa. Me dijo, mira, lo que tengo es cubrir vacaciones. O sea, se va alguno y entras de emergente. Para hablar así en términos deportivos, ¿verdad? Sí. Y entonces entré yo de emergente. Y ahí estaba yo medio haciendo, hice el noticiero de la 1, el de las 6, el que tocara. Y en eso se amplió el horario de la emisión estelar. Y cuando una emisión es muy larga, tener solo a una persona es cansón. Y entonces querían a otra persona. Dijeron, ay, necesitamos una presentadora. ¿Quién? ¿Quién? Y yo, pe, aquí estoy. Y así surgió la oportunidad y ya casi 12 años en Guatevisión. Y agradecidísima con el canal. No, increíble, realmente. O sea, no cualquiera persevera y tiene mucha autoestima. Y eso es interesantísimo. Y es muy importante. Sí. La autoestima es importante. Porque uno tiene que sentirse bien para aguantar un rechazo. Para aguantar un no, como te pasó a ti en tu carrera. Pero también hay que tener mucha humildad. También. ¿Verdad? Porque uno no puede venir aquí, vengo yo con mi currera. No, no, no. Demuestre. Y me tocó. Cuando empecé en Guatevisión me acuerdo que me mandaron. Yo acababa de venir 12 años fuera de Guatemala. No conocía a nadie, nada. Y me mandaron a cubrir una elección de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y que consiguiera la exclusiva con el que quedara. Y yo decía, pero ¿por dónde empiezo si yo no? Y yo creo que fue prueba que me pusieron para ver si sí y sí. Pero esa humildad para aprender. Aprender de todo y de todos. Creo que eso lo hace a uno avanzar, avanzar, avanzar. Dicen que viajar es vivir. ¿Cómo considera que fueron sus experiencias en esos tres países? Que fueron como retos, pero a la vez muy bonito. Y conocer un poco cómo se hace televisión en los diferentes países. Porque estoy seguro que no es lo mismo en Guatemala que en Ecuador o como lo hace México. Claro. Mira, lo básico sí. O sea, todos sabemos más o menos. Los procedimientos a veces son diferentes. La tecnología a veces es mejor en un lugar o tal. Pero los retos, como fue, yo vivía allá. Entonces fue duro. No te voy a decir yo como inmigrante, ¿verdad? Como muchos de mis compatriotas chapines. Que nos verán porque sé que el contacto deportivo lo miran en muchos lugares. Y me acompañarán con el sentimiento. Es muy duro estar lejos de Guatemala. Sí. Es muy duro estar lejos de tu gente. Y hubo momentos que lloré, que pataleé, que quiero a mi mamá, quiero mis frijoles. Entonces, pero luego ya estando allá y sabiendo que era por un beneficio familiar, digamos, porque yo iba con mi esposo y los dos trabajando, pues le hicimos ganas. Y entonces ahí, cuando uno cambia el chip y dice, bueno, voy a aprender, voy a conocer, voy a disfrutar esto, es que se torna en una experiencia positiva, ¿verdad? Pero que es duro, durísimo. No, indiscutiblemente. ¿Cuál sería su top de personalidades que ha podido conocer gracias a esta profesión? Mi top top, ay, pues mira, un montón de presidentes. Porque como en noticias me toca mucha onda política y todo. Artistas, porque eso también nos gusta, ¿verdad? Algunos, deportistas, me fascina. No, hombre, cuando conocí a Jorge Vega. No, 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 no. Eso fue una locura para mí. Me llegaba aquí porque Jorge es pequeño, pero a él no le importa, porque yo lo vi ya en el Instagram y tengo una novia más grandota que yo. Pero, o esposa, no sé, ¿verdad? Si ya se habrán casado, pero qué persona maravillosa. Ana Sofía Gómez, de la gente joven, ¿no? Que está en el deporte. Pero esa gente linda que nos deja algo bueno. Y curiosamente, aunque me ha tocado entrevistar personalidades importantes, como te digo, presidentes y demás, a veces me llevo unos sentimientos muy especiales cuando entrevisto a gente muy sencilla. Por decir, a un vendedor ambulante, a una persona que a lo mejor no es una personalidad, pero es alguien que se tuvo que entrevistar por alguna razón. Y ver esas historias de vida y ver cómo enfrentan la vida, a veces te deja mucho, mucho, mucho más de lo que, digamos, podría dejarme un análisis con un ministro, que también es interesante. Pero lo otro me llega mucho al corazón. La parte humana es muy importante. ¿Qué consejo le da a los jóvenes que están iniciando, que están posiblemente en primer año, en segundo año o en el colegio y que tienen el gusto por esta profesión? Bueno, uno no. Yo, a mí, tengo un montón. Delen con todo. A morir. O sea, hay que darle con todo, de cabeza, y que pase lo que tenga que pasar y saber que se van a topar con pared, pero uno se levanta y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y el otro que para mí es muy importante, hablando de tecnología, que yo sé que es tu acampo full, ¿verdad? Yo sé que ahora todos los jóvenes tienen redes sociales. A partir de 15 años, ya, tan publicación, publicación, publicación. Empiecen a hacer su perfil profesional en redes sociales. Entonces, ¿por qué es bonito esto? Porque hoy por hoy, en las empresas, en cualquier lugar, te van a buscar en redes. O sea, ¿usted quién es? Fulanito, ¿quiere trabajo? Sí, espéreme. Te buscan en el Instagram, te buscan en el Facebook, y ven, ¿qué estás poniendo? Entonces, yo voy a contratar a una persona que yo vea, ay, ve, este a los 17 ya andaba tomando fotos bonitas, ya andaba en un partido haciendo un video, ya andaba haciendo esto y el otro, no voy a contratar al que sale haciendo desfiguros en redes sociales que no tienen nada que ver. Entonces, esa red social ahora es como nuestro pasaporte, nuestra identificación, nuestro currículum. Entonces, utilícenlo a su beneficio. Ese sería como mi consejo muy actual, pero creo que es necesario. Y te digo que yo tengo conocidos jóvenes que están haciendo cosas lindas. Ya, desde ya, desde los 18 años ya empezaron y de una manera muy empírica, pero cada vez mejor. Es increíble realmente cómo ha pegado el internet, cuánto acceso tienen ahora, cuántos programas, cuántos podcasts y contenido que se está generando ahora por medio de internet. En la parte de la comunicación, ¿a quién admira María Luisa Gómez? A ver, como comunicación en televisión, si me preguntas. Bueno, siempre me ha gustado mucho Cristian Avampur en CNN porque es una persona que tiene muchos años, mucha experiencia y se mantiene dando opiniones importantes y eso me agrada. En mi país hay gente que yo he admirado toda la vida, que la gente cree que porque estamos en la tele, bueno, ahora ya no, pero estuvo en televisión y fue un referente, Maritza Ruiz, siempre, siempre. ¡Wow! Por decirte un nombre, Corina Ardón, empezamos con ella trabajando en ese programa que te conté, salíamos juntitas, tuvimos dos noticieros juntas, una gran amiga, admiradísima y toda aquella gente que se dedica a comunicar de verdad pensando que está haciendo un bien a nuestro país. Hay muchos comunicadores. En el tema de, en el extranjero, ya te digo, Cristian Avampur y muchísimos más que uno mira y admira, ¿verdad? Ahora, también otra faceta de María Luisa es dar clases. ¡Ah, sí! Cuéntenos un poquito. Toda la vida he dado clases. Fui la maestra más joven en la Universidad Landívar en la Facultad de Arquitectura. En diseño gráfico tenía alumnos más grandes que yo. La muerte. Ahora no me pasa, ¿verdad? Por supuesto. Pero me encanta enseñar, me encanta. Más que enseñar, me gusta aprender. Y dar clases es una forma de mantenerte estudiando. Por supuesto. Porque los alumnos vienen con todo y quieren saberlo todo. Entonces uno tiene que estar activo al día. Me gusta mucho aprender. Entonces, siempre enseñando en la universidad. Me encanta. ¿Qué cursos da actualmente? Actualmente doy comunicación audiovisual de televisión. Cómo transmitir historias con video y audio. Que es muy bonito, pero he dado teoría de la comunicación y un montón de cosas. Pero me encanta porque aprendo más, yo creo, que los alumnos. Sí, es que hay que preparar una clase. No es solo... Y aprendes de ellos. Sí, por supuesto. O sea, vieras que a mí me ponen en jaque porque a veces me hacen unas preguntas y, ay, Dios mío, ahora tengo que ir a estudiar. Pero aprendo mucho de ellos, de lo que viven, de la actualidad. Entonces, para mí es muy enriquecedor. Ya para finalizar, María Luisa, me gustaría que nos dijera cómo aparece usted en redes sociales. ¿Tiene algún proyecto por ahí o algo pensado precisamente en redes, en el mundo de internet? Sí, bueno. Como no nativa digital, sino como dijo... Mira, yo lo voy a copiar a él, como dijo el señor Gustavo, como chute digital. Porque yo estoy ahí metida. Me cuesta a veces un poquito el tema de las redes. En Instagram, ¿qué es lo que estoy usando más? MaLuisaGómezTV. Ahí está el perfil. Es público y me encanta comunicarme por ahí. Se me hace una red ágil, bonita. Con Twitter, estoy de lejos. No me encanta. Sí, yo también. Yo ni tengo, de hecho. No, ya. O sea, nada que ver. Facebook, ya sabemos que va tan poco, va más lento. Y lo uso más para tema personal. Sí, seguro. El Facebook, ¿no? Entonces, más es Instagram, mi onda. Me gusta mucho. Y ahora estoy con este proyecto, que me tiene nerviosísima, de hacer un podcast bajo la sombría de Barbecue Media. Y estoy muy emocionada porque es algo nuevo, diferente. Me ha tocado estudiar, como que estuviera en la universidad, para aprender bien. Pero estamos buscando con mi compañero Alejandro Vidal, que vamos a estar juntos. Y te voy a dar así una superprimicia. Se llama Una de Cal y Otro de Arena. Y pronto, pronto lo van a escuchar en redes. Lo vamos a anunciar para que nos miren. Y va a ser un tema de hablar temas cotidianos. Sí. ¿Verdad? Sí, relax. Como tomarse un cafecito con alguien. Tomarse un cafecito, estar platicando de temas que pasan, pero que a todos les interesa. Fomentar el diálogo, definitivamente. Y, pues, contactar también de otra manera con la gente a través de redes sociales y de lo digital. ¿Dónde lo van a poder observar? Hay en todas las plataformas. Spotify. Es una... Yo estoy encantada. No sabía. Sí, todas. No sabía ni cuántas existían. No, hay un montón. Y ahora estoy que me impresiona. Además, Barbecue Media, que tiene tanta experiencia, ¿no? Sí, indiscutiblemente. Pues desde ya le deseamos éxitos en este mundo de Internet, que es muy bonito realmente, en donde se puede hacer mucha carrera. Y, pues, esperamos que todo bien. Y le agradecemos mucho por este espacio, por habernos concedido de poder platicar con usted, con su persona. Gracias, José Pablo. Gracias a Contacto Deportivo, a Gustavo, a ti. Yo me sentí muy honrada porque dije, no, hay solo deportistas famosísimos y gente así, wow. Y yo, ¿qué voy a hacer ahí? Pero me sentí muy bien y así es que estoy contenta de saludar a todo el público. Y sigámonos todos para que estemos pendientes de qué están haciendo. Muchas gracias. Y a usted también, Mario Liza Gómez, con nosotros en Contacto Deportivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!